El remate, buen recorte, se mete en el área, dispara a derecha, gol del Fútbol Club Barcelona. El quinto es un golazo colectivo, lo acaba de marcar Joao Cancelo. Los dos Joao han marcado el primero Joao Félix, el último Joao Cancelo, jugada extraordinaria. Recorte de altísima calidad del lateral derecho del Fútbol Club Barcelona.